Música Con acordeón, guitarra, grasa y sapucay Así se presenta el Iván Para que todos salgan a bailar Y que se cuche ese sapucay Música Música Y así soy yo Oinaje A nueve chavosinos que No pensamos El show de Iván Cicaré Y su conjunto Música Para que salgan a bailar Música 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 A ver su breve vía tal, por favor y recibido, y por todo lo que no doy, que interagio fin milagroso, que cada 8 de enero, recibe a su fío de votos, en su merced de Natal. Y se dice, y se presenta la reina de San Juan. Y se armó, no va a llenar, hay que zapatarte. Suena que suena, suena va. ¿Dónde está la palma? La palma, la palma, la palma, chicas. Palma que palma, suena la palma, la palma. Arriba, y van a ser arriba, chicas. Arriba, y vamos. Arriba, y vamos. Y continuamos, chicas. Y así, y con todos, reenganza, gritos. Para que sigas a plantearnos La paisa no se Arriba y va el terrible Y que se escuche de esa bicaise Por el hombre que se viviente De un lomo de un habán Y debe estar bien preparado Para mostrar su defensa Y este estará bien firmativo Cuando un titubeo Se ha desplantado de cabeza Por eso te digo, chamigo Que al tiempo va sorenando Porque si quieres ser un buen jinete Va a estar librementeando ¡Quieres a buscar! ¡Quieres a buscar! ¡Suinan que swingan! ¡Suinanlo! Y se está levantando la poca de él ¡Arriba y va el bache! Y que se escuche de esa bicaise Y que se escuche de esa bicaise Y que se escuche de esa bicaise ¡Suinanlo! ¡Sinanlo! ¡Sinanlo!